Se inaugura una terraza en el ciclo de la amistad y la idea sobre todo es... ...padres que sean socios, que puedan venir sobre todo con amigos aunque no sean socios... ...y que aprovechen un poco lo que es la terraza exterior tan bonita que tenemos aquí en la casa... ...que vengan con niños tampoco es un problema porque también de 9 a 1 de la mañana... ...que es prácticamente cuando va a estar la terraza van a tener un servicio de ludoteca... ...que van a estar las monitarias cuidando a los niños mientras los padres puedan disfrutar con sus amigos... ...y demás lo que es una buena carta de la etapa, una buena música, habrá en ocasiones... ...lo que son grupos en directo tanto de flamenco como de pop y demás... ...entonces la idea es que estén invitados tanto socios como amigos de los socios... ...aunque no sean socios. Lo que se intenta es un poco también acabar con la idea equivocada que hay de que la casa... ...y el círculo es una casa que está muy cerrada a los socios y lo que se pretende es todo lo contrario... ...esto es una casa de todos, de todos los cordobeses y por eso desde la Junta digamos... ...han aprobado esta iniciativa con el fin de dar a conocer digamos a todo el mundo de Córdoba... ...pues que puedan venir a la casa y puedan disfrutar sobre todo de este espacio tan bonito en el centro de Córdoba... ...la idea es venir a tomar una cervecita, pasar una velada con las amigas fabulosas... ...acompañado de una buena velada con música y también lo que se pretende pues... ...tanto grupos musicales de Córdoba y demás que tengan aquí un escaparate más para darse a conocer.